¿Saben quiénes van a venir? Ah, van a venir mi abuela Atanasia, la tía Laura, mis padrinos de Chalula, la prima Yuyis y su novio, el tringo Gladys y sus romeritos, los gemelos, Hugo, Paco y Yuli, tío Pepe, la abuela Miriam y sus cinco hijos, el chino, los López, la comadre Susy, Irma, Chayito, Luisito y la once, Pablo, Germán, Eduardo, Nicolás, la regia, Silvia y Carlos, tío José Antonio, el vecino del 22, Alejandra, Lupita y su esquizofrenia, la nena, el abuelo y el perico. Uff, lo importante es festejar en familia. Uff, lo importante es festejar.